La final de este día, ya domingo, aquí estamos en el Bochagá Torta, en el circuito de motores regionales de Almenzo, viviendo la segunda fecha del campeonato nocturno del Campo Nacional. Ya llegó, ya no, ya llegó, el imbatino, ya llegó el de Suarde. Se va acomodando también la máquina 41 de Leandro Bruno, ahora lo hace el de San Jorge, Santino Santa Rosa, se llega Juan Cruz Laguna, Fabricio Carribales, da la visada y también la dama del carro. Se ha acomodado la primera fila, se ha acomodado también la segunda fila, se ha acomodado la tercera, está todo listo, se va a poner en marcha. Se va a largar, está todo listo, la larga, 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 al medio, al medio, todo por afuera, cuando cambia porque todo por afuera, vamos a ver de quién se trata, porque largaron todo juntito, puede ser, puede ser el que haya avanzado fuera a Galavizani, me parece. Me parece que sí, me parece que la dama de corrida, manos tiene una punta, ya lo vamos a ver cuando ingrese la recta principal. Juntito, Santa Rosa, al medio, Galavizani, primera vuelta de carrera, gana, 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 la dama del campo anda, los chicos también van por afuera, uno para adentro, los tres juntitos, apretaditos, cambia, cambia la punta, exactamente, cuando quiere recuperar Galavizani, así está la lucha entre Santa Rosa, al medio, y Galavizani, que es la que manda la dama de correa, aguanta la dama de correa a la punta de la competencia final de este 50 escuelas, manda Galavizani, segundo Santa Rosa, el tercero ahora es el llame al medio, cuando va, y va, y va, y va Santa Rosa sobre Galavizani cuando pisó afuera, me parece que Santa Rosa fue el que se fue afuera, no alcancé a ver bien, eh, pero me parece que Santa Rosa es el que pierde terreno. Y se debe dar exactamente el pibe, es a un Jorge, piso un poquito afuera, debió levantar la marcha, acá en el marcador, ahora manda Galavizani, pegadito lo tiene el empatino, y a los medios más atrás, tercero, barra, cuarto, Bruno, quinto, Laguna, sexto, ocho, séptimo, Santiago Cerro, octavo, Santiago Santa Rosa, luego no va suando, decimos cuota, y nuevo Tiziano, Aronio, Fabrizio Carribal, y Valentino Chapero, no pasaron. Quedó la polvadera en la recta opuesta del piloto de San Jorge, sin consecuencia, por supuesto, fue a la vía de que escape, perdiendo muchísimo terreno el piloto de San Jorge, como lo es el piloto Santa Rosa que cayó a la octava ubicación, el que no pierde nada es Galavizani, que mantiene sobre Llano Olmedo, que le tira todo para adelante el de Suardi, pero siempre manda a la dama Galavizani. ¡Juntitos apretaditos con cinco vueltas de carrera! ¡Gana Galavizani cuando van superando a algunos rezagados cuando viene un medio! ¡Intenta, pero no puede con mucho respeto! El empatino de Suardi le va respetando a la dama de Correa cuando se viene Benjamín Ibarra, los tres apretaditos, seis vueltas de carrera. ¡Exactamente! Y va ahora Almedo por afuera, pero Galavizani está haciendo una final perfecta, aguanta todo lo que le tira el piloto de Suardi, la dama no se quiere dejar de llevar por delante con el campeonísimo que tiene Suardi, como le decían Almedo. ¡Va bien el para completar el nuevo giro! ¡Ocho vueltas de carrera! ¡Gana Galavizani se viene! ¡Ya los balcones un poquito más atrás de Jadín Ibarra! ¡Ochenta y cuatro milésimas en la vuelta anterior! ¡Ciento ochenta y cuatro milésimas! ¡En esa vuelta la diferencia es de primero y segundo! ¡Gana Galavizani! ¡Aquino y Adrián Bochaga la torta! ¡Exactamente! ¡Manda Bizzani, segundo Almedo, tercero Ibarra, cuarto Bruno, quinto Laguna, sexto Santa Rosa, séptimo Schompe, el octavo Serra, noveno Gasualdo, décimo Cutri, once Gereniú, Carribal y Chapero ya no están en pista. ¿Cuándo aparece un cartel que dice ¡DAS ÚLTIMAS VUELTAS! ¡DAS ÚLTIMAS VUELTAS DE CARRERA! ¡Para completar algo más! ¡DES MIL METROS! ¡DES DICOMPETENCIA! ¡Con Gala, que aguanta, con Jan, que se viene, con Benjamín, que los balconeos de la tercera ubicación cambia el cartel, ingresamos en los últimos 575 metros de carrera. ¡ÚLTIMAS VUELTAS PARA LA DAMA DE CORREA! ¡Que se quiere llevar la victoria! ¡Faltan poquititos metros! ¡Hay un resalado por delante! ¡Qué final vamos a tener! ¡Entran a la curva 3, frena Gala! ¡Se le tira a Llano Almedo! ¡Sortean el resalado! ¡También lo hace Benjamín Ibarra! ¡Se empieza a desplegar la bandera a cuadro! ¡Va a ganar la Dama de Correa! ¡Va a ganar! ¡Gala! ¡Ganó Gala Brizane! ¡Espectacular la Dama de Correa! ¡La victoria! ¡Que se le negó en Totora por poquito! ¡Cuando venía en la lucha con Ibarra! ¡Fue al piso! ¡Esta vez tuvo la revancha! ¡La Dama de Correa se lleva la victoria! ¡Gala Brizane! ¡Una Dama vuelve a ganar en el Precam! ¡Gala Brizane gana en la categoría Escuela! ¡Segundo de gran trabajo! ¡También lo buscó! ¡Lo buscó! ¡Pero no pudo! ¡Yano Almedo! ¡El tercero fue Ibarra! ¡Cuarto Bruno! ¡Quinto Santa Rosa! ¡Sesto Chomfe! ¡El séptimo Serra! ¡Octavo Basualdo! ¡Noveno Laguna! ¡Décimo Jereniuk! ¡Scutri llegó a la ubicación 11! ¡Carribale y Chapero no pasaron por el control! ¡Ganó Gala Brizane en la primer final de la noche!